El secreto es no ir detrás de los hombres. Ese es el secreto. No ir detrás de los hombres, no estar preguntando, mi amor, mi vida, usted sí me quiere, usted no tiene otra, usted sí va a estar conmigo. Pero, mira, resulta que muchas de ustedes me están preguntando, María Imelda, yo lo quiero saber si mi esposa tiene otra. María Imelda, yo quiero saber si mi esposa tiene otra mujer. María Imelda, ¿cómo hago para que mi esposo vuelva y se quede conmigo? María Imelda, mi problema más grande es que mi esposo me dejó por otra. María Imelda, es que mi esposo me maltrata. Yo digo, Dios mío, ojalá yo tuviera la cura para esto. Pero hoy con esta frase, mira, el secreto, realmente mujeres, el secreto está, el secreto está en empezar a cuidar el jardín que somos nosotras. Y no ir detrás de las mariposas para que las mariposas, no, 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 nos vamos a volver unas mujeres empoderadas, unas mujeres con energía, unas mujeres que se valoran, que se aman, que valoran su ser. Y entonces las mariposas llegan y se aposentan en el jardín, pero no, no, no quiero, de verdad, quiero entender eso. Yo no quiero, porque es mucho, es mucho, es mucho lo que, te digo una cosa, hoy trabajé con cuatro mujeres en la mañana, cuatro mujeres trabajé con ellas en esta mañana. Y las cuatro, no le miento, con cuatro mujeres estuve haciendo coaching, estuve haciendo entrenamiento mental, porque eso es lo que yo hago, entrenar la mente. Y saben que, saben que, saben que, yo no veo este video, porque, muchachas, ustedes ven el video, yo no lo veo. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para ver el video? ¿O es que dónde estoy? Ah, es que lo hice con razón, no lo hice, no lo hice en la fanpage. Ah, con razón. Ya entiendo, muchachas, no lo estoy haciendo en mi fanpage, yo creo que, Sandra, es que el video no lo estoy haciendo en la fanpage, con razón, no lo veo. Bueno, por hoy, no, este aparato me... Señora, ayúdame, que me perd... Muchachas, ¿dónde estoy? Es que yo sé que yo estoy en el Facebook, pero no sé en qué parte... Ay, María Imelda, por favor, no se enrede, enfóquese y mire a ver, y yo ya sé con qué me enfoco, me enfoco leyendo. Lo que pasa es que no encuentro... Si me pueden ayudar, muchachas, pero yo te veo. Ok, bueno, ya, aunque Sandra me vea es suficiente. Gracias, Sandra. Sandra, si me puedes ayudar a pasar el link al grupo. Sé que yo no estoy dentro de la página fanpage, no estoy, pero no importa. Voy a leer para poderme concentrar porque si no, me pierdo. A ver, vamos a... Estamos leyendo este libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Vale 50 dólares. Vendo libros, vendo coaching, vendo empanadas y vendo chorizos y vendo papas. Vendo libros. Vale 50 dólares el libro a la orden. Lo puede conseguir en Amazon y si no lo tengo acá a la vista, por favor, ese es mi trabajo, vender. Ok, después de este corta venta, estamos estudiando. A ver, Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Ok, muy bacano, sí, súper chévere. Pero resulta que es que ahora... Ok, perfecto, Oliva, gracias. Pero resulta que es que yo no entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Y entonces, Marín me da cómo hago para vivir en el cielo. Si yo, si yo, si yo no entiendo esta cosa que me está pasando. Perfecto. Ahí estamos conectando neuronas. ¿Qué estamos nosotras haciendo, muchachas, en esta rutina de 45 días? Creando nuevas redes neuronales. Haciendo sinapsis mental. Conectando un punto con otro punto. Conectar es hacer conexiones neuronales que en un dibujo es lo mismo que conectar, digamos, nuevas creencias, conectar nueva información. Y esto es una neurona. Neuronas son unas ideas, son unas creencias que están dentro del cerebro. Y ahí nosotros... Ah, bueno, listo. Perfecto, gracias. Es que resulta que en el WhatsApp... Ya no sé qué pasó, que también se me perdió. Pero bueno, voy a enfocarme. No, ahora sí. Ya, ya. No te veo, profe. Claro, es que no me ven. Ya, ya. Ahora, no me ven porque hice el video en otra página. Estoy en la página del perfil. Por eso es que no me ven, muchachas. Me disculpan. Ok. Entonces, nosotros tenemos uno en el cerebro. Tenemos unas neuronas. Y esas neuronas tienen unos programas que fue lo que nosotros aprendimos cuando estábamos chiquitas, pequeñitas, niñas. Y nos educaron de una manera tal que ahora vivimos en el perfecto infierno. Y estas neuronas hay que reprogramarlas. Y ese es el trabajo que nosotras estamos haciendo. Estamos haciendo una reprogramación del ADN. Y esa reprogramación implica educarse, implica estudiar. Que eso es lo que nosotras estamos haciendo. Porque este cerebrito hay que darle nueva información. Gracias, Sandra. Y por eso es que estamos estudiando. Listo. Bueno. Entonces, vamos a leer. A ver si así me enfoco. Marimelda. Aquí. Ponga, pues, cuidado. Trajo el lápiz, el cuaderno y el lapicero que estamos. Vamos a hacer una cosa muy buena hoy. Hoy es el día número 41 del reto 45 días. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos uniendo diferentes puntos de vista, diferentes percepciones. Queremos vivir en el cielo. Es que el cielo y el infierno están aquí mismo. Yo, dentro de mí, soy un cielo y soy un infierno. ¡Eso es la luz! ¡Bravo! ¡Chóqueme esos cinco! ¡Siquiera llegaste! ¡Ay, mujeres hermosas! Yo como las amo. Entonces, resulta, enfóquese, enfoque, enfoque, enfoque. ¿Cuál es el mayor espíritu de distracción que existe? El mayor espíritu que existe es el de distracción. Es distracción, distracción. Me distrae, me distrae. Este espíritu me tiene. Muchachas, el mayor espíritu que existe, que no nos deja, es el espíritu de distracción. Y ese lo tengo yo, pero así que le voy a decir, ¿sabe qué? Espérenme un momentico que yo tengo dominio propio. Yo tengo dominio propio. Mucho dominio, mucho dominio. Y yo me voy a enfocar. Y yo voy a trabajar. Y yo voy a hacer que este taller me quede bien. ¿Ok? Porque yo tengo dominio propio. Y el dominio propio lo voy a tener de esta manera. ¿Cómo tengo dominio propio? Vea. Tenga el cuaderno en la mano. Dominio propio. Lapicero azul. Escriba en el cuaderno día número 41 del reto de 45 días. Y estamos creando nuevas redes neuronales. Escriba ahí. Estamos creando nuevas redes neuronales. Nuevas redes neuronales. Y Dios me dio a mí un espíritu de... ¿Cómo que me va a mandar usted a mí? No, señor. Me dio un espíritu de poder. Y aquí la que manda soy yo. Y aquí la que tiene autoridad soy yo. Y aquí esa soy yo. Ok. Ok. Poder. Me dio dominio propio. Y aquí la que tiene el dominio propio soy yo. Y Dios me dio a mí un espíritu de amor. Y aquí la que hace las cosas con amor soy yo. Carajo. Que aquí no me va a mandar usted que me va a distraer. No, señor. Se me fue. Adiós. Hasta luego. Que chao, chao. Aquí la que manda soy yo. Puse control. Eso se llama tener disciplina. Eso se llama tener autoridad, dominio propio y poder y energía y fuerza. Y aquí la que manda soy yo. Y no voy a dejar de estar detrás de las mariposas porque ¿sabe qué? Voy a cuidar mi jardín para que las mariposas se posen en mí. Ay, esa, ¿cómo les parece esa frase tan hermosa? ¿Sí o no? No más distracción. Es que ese espíritu de distracción me tiene loca. No, señora. Aquí la que manda soy yo. Espíritu de distracción. Espíritu de distracción. Fuera. No lo necesito. Fuera de mi vida. Que aquí tengo. Dios me dio un espíritu de amor y dominio propio. Y voy a poder enfocarme en lo que estoy leyendo. Entonces, el unir todo me ayuda a cambiar mi percepción. Por lo cual he decidido atravesar las puertas del cielo. Ya que será para la eternidad. Es decir, vivir a la luz de la eternidad. La muerte de mi madre. Ay, ahora estaba pensando en mi mamá. Hermosa, divina, como te amo. Ay, eso se llama amor para la eternidad. Porque cada instante de mi vida la tengo en mi mente. Cada instante de mi vida ella está presente en esta vida. La muerte de mi madre me hace pensar en la eternidad. Nunca lo había pensado. Solo con su muerte puedo darme cuenta de este concepto. Y pienso, ¿cómo será estar en la eternidad con mi madre? Haber hecho todo por ella. Darle gracias por todo lo que hizo por mí. Mujeres, tenemos que ser agradecidas con nuestros padres. Tenemos que agradecer solamente el hecho de que el papá y la mamá se unieron y nos trajeron al mundo. Ya ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer. Muchachas, si nosotros no agradecemos a nuestros padres, vamos a estar cargando con esa rabia, con ese rencor y resulta que vamos a proyectar en el esposo que tenemos al marido, al papá que odiamos, a la mamá que odiamos. Y cuando odiamos, proyectamos afuera en las personas que están alrededor de nosotras. Muchachas, por favor, trabajen el árbol, muchachas, si ustedes odian a su papá, perdónenlo. Si usted odia a su mamá, perdónenlo. Yo me acuerdo, y por eso ahora venía manejando. Y me acuerdo que cuando yo tenía 20 años, yo la odiaba, odiaba a mi mamá. Y yo decía, ay, yo odio a esta vieja. Esta vieja la odio. Y ella me miraba y me decía, ay, vos sí sos fastidiosa. Y me miraba con una rabia. Y yo, yo la odio a usted. Y yo me quiero cortar las venas para no tener la sangre suya. Y honestamente, muchachas, ay. Me dio lloradera. Porque, como, como yo le dije eso a mi mamá. Pero era que, era muy inconsciente. Porque era muy rebelde. Porque, porque a veces no sabemos todo lo malo que podemos hacer. Y soy yo un diablo. Y soy yo un ángel. Y soy yo un diablo. Pero cuando le digo a mi mamá, me quiero cortar las venas para no tener su sangre. ¿Cómo yo le dije eso? Pero era un momento de desobediencia. O sea, de Dios, oh my God. Y me duele el alma. Ahí está el alma. Y ese es el alma. Ese es el árbol. Y entonces, en la eternidad, yo quisiera decirle, donde quiera que esté, que yo la amo. Que yo, en este momento, estoy haciendo una labor que es educar. Y que estoy haciendo el legado que ella dejó. Y que todos nuestros ancestros hacen algo. Y nosotros copiamos y aprendemos porque modelamos. Y ella me dejó el ser profesora. Porque eso soy profesora. Doy clases. Tengo una escuela. Y entonces, Dios ya me perdonó. Sí, Luisa. Sí, yo sé que Dios me perdonó. Pero, me gustaría que si odias a tu mamá, la perdones. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Yo perdoné a mi mamá. Porque un día yo fui donde la psicóloga. Porque yo he ido a la psicóloga. Yo he ido a todas partes. He ido donde psicólogos. He ido a que me hagan gnosis. He ido a que me hagan registros acásicos. He ido a que de todo he hecho. De todo. Buscando soluciones. He ido alcohólicos anónimos. He hecho de todo. Y resulta que el grupo, el último grupo donde estuve, cuando yo tenía 25 años, me dijeron, Marimelda, usted escogió a su mamá. Y yo, no puede ser que yo haya escogido a mi mamá. ¿Cómo que yo escogí a mi mamá? No, ¿cómo así? No, no, ni riesgos. ¿En qué momento yo escogí a esta señora? Ahora, y entonces me di cuenta que yo había escogido. Mujeres, ustedes escogieron a su mamá y a su papá. Mujeres, ustedes escogieron la familia, el núcleo familiar, los hermanos, los tíos, los primos. El alma quería experimentar eso con esta familia. Hubo pactos, hubo, hubo, hay tantas cosas en el árbol, muchachas. Su esposo, usted lo escogió antes de nacer, sus hijos. Todo es un plan. Todo es un plan. Y entonces, cuando nos damos cuenta que todo es un plan, pero cuando ya nacemos, se nos olvida. Y entonces, ese árbol trae unas maldiciones, ese árbol trae unos pactos, ese árbol trae cosas que nosotros no las queremos quitar. Yo me quería cortar las venas y decir, me corto las venas y no te tengo, no te quiero. Pero es mentira. No me las podía cortar, porque si me las cortaba me moría. Y entonces yo busqué ayuda. Y fui, hice un árbol. Y fui y me di cuenta que había que romper maldiciones. Y fui y me di cuenta que habían pactos. Y fui y me di cuenta que habían muchas cosas que mis ancestros habían hecho. Y que nosotros como nietos, bisnietos y tataranietos, pagamos las consecuencias de los actos malos de los demás, de la familia. Y que cuando estábamos en el cielo, Dios nos decía, pero mi amor, usted cómo va a ir allá, a esa familia. No es que su mamá no la va a querer, su mamá la va a odiar. Y su mamá le va a hacer la vida imposible a usted. Y yo no le hace. Déjeme que yo convierto este odio en amor. Ay, muchachas, pero eso cuesta. Eso no es así tan fácil. Eso es una cosa seria, muchachas. Pero, lo quise hacer, lo quise hacer, y aquí estoy. Superada la prueba, la amo profundamente. Este libro prácticamente llegué al cielo cuando perdoné a mi madre. Porque ella no me hizo nada malo, porque ella todo lo que hizo fue bueno, porque yo no la entendía, porque había ignorancia, porque era desobediente, porque por todas las razones. Y entendí que lo único que yo tengo que hacer es decirle, mamá, te perdono, me perdono. Y cuando tú comprendes la situación, porque era así, ¿qué pasó? Entonces, no tienes que perdonar, porque lo comprendes todo y te vuelves comprensiva y compasiva. Pero, entonces, resulta que cuando ella se murió, yo logré amarla y abrazarla y abrazar su alma para la eternidad. Logré entender eso. Pero, adivinen a quién empecé a odiar. Muchachas, adivinen a quién empecé a odiar. Ay, pero pregúntenme que es que hoy estoy como muy... Adivinen. Adivinen a quién empecé a odiar. Empecé a odiar a los hombres. Porque en vida odiaba a mi madre, pero cuando ella se enfermó, cuando la pude ver con cáncer, cuando pude ver su dolor. Ay, qué angustia, qué tristeza. Entonces, ya empecé a odiar a los hombres. ¿Cómo les parece? Pero es que yo decía, lo odio, odio a mi padre. Y él está ahí viéndome. Ay, ya no me llama, muchachas, porque lo regañé. Y le dije, pa, no me llame a esta hora que estoy trabajando. Y entonces, pero yo sé que mi papá me está diciendo, papá, ya no lo odio, ya lo amo. I love you so much. Eso era antes en este proceso que yo tengo. Y qué muy rico que mi papá me está escuchando, porque, porque puedo decirle que él tampoco hizo nada malo. Y que puedo decírselo, va a tomar agua mejor, porque no sabía que iba a llorar. Ay, no me diga. Esto era con llorada hoy. Es que cuando uno se emociona tanto, muchachas. Cuando uno se emociona y cuando uno entiende las cosas. Cuando perdonamos, sanamos, avanzamos, comprendemos. Cuando perdonamos, nos liberamos. Cuando perdonamos, liberamos cadenas ancestrales. Cuando nosotras transformamos ese odio en amor. Y la tarea de nosotras es transformar el odio en amor. Y entonces ya odiaba a los hombres. Por infiel, descarado. Que se acostó con la muchacha del servicio y tuviste una niña. ¿Cómo le parece? No, 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 es que eso no se hace. Y entonces era el hombre infiel por naturaleza. Y que entonces mi mamá me decía, Mi hija, es que los hombres se lavan eso. Y no pasan nada. Y yo, ¿qué? No, espérate un momentico. Y entonces ya empecé a odiar a los hombres. Y mi esposo me decía, Pero mami, yo no tengo la culpa que su mamá haya sido así. Que su papá haya sido así. ¿Por qué me la monta? ¿Por qué? ¿Por qué me está armando esa escena? Y yo, sí, ¿por qué? Muchachas. Cuando alguien, cuando, mire, siempre hay un antes y un después, después de una muerte. La muerte de mi mamá hizo que yo hiciera un cambio entre un antes y un después. Y todos los programas que yo tenía cambiaron. Porque ya veía a mi mamá de otra manera. Ya no veía a la madre que me odiaba, que yo odiaba, que era fastidiosa. No, yo ya vi otra. Como ella estuvo nueve meses enferma, obviamente tuve una cercanía con ella. Me fui para el hospital. La acompañé 24 horas al día. La bañaba, la vestía. A veces guardamos mucho dolor. Mi llorona hermosa. Sí, porque guardamos, guardamos mucho dolor y no lo expresamos. Y entonces nos la pasamos buscando afuera. Proyectamos afuera el dolor. Y empezamos a ir detrás de las mariposas, como el título de hoy lo dice. El secreto no es correr detrás de los hombres. Amor mío, usted sí me quiere, pero usted no me va a hacer infiel como era mi papá con mi mamá. O sea, esas son como, como qué pecado de esa niña. Qué pesar de esa niña que no entiende. Qué pesar de esa niña que está tan desvalorizada. Como le pregunta a un hombre, amor mío, usted sí me quiere. Yo no voy a morir como mi mamá de cáncer. Y usted sí me va a amar a mí. Oh my God, no. Yo, era como ese sentimiento. Y yo decía, pero qué es esto. Y me dio la lloradera. No iba a llorar, pero bueno, no importa. Entonces, yo estaba proyectando en mi esposo ese dolor de ver a una madre morir de cáncer, de depresión. Por eso trabajo con las mujeres con depresión. Porque sé que es una enfermedad. Porque sé que es muy duro. Porque hay muchos altibajos. Porque son mujeres que suben aquí, luego bajan y bajan más abajo de donde estaban. Vuelven y suben, vuelven y bajan. Cuando no es que están metidas en un hoyo y que uno no las encuentra. ¿Dónde están las mujeres que se esconden? Usted no ve que ponen mensajes. Usted no ve que pasa nada. Como si se desaparecieran. Como si la tierra se las tragara. Yo sé de qué estoy hablando porque lo llevo en mi sangre. Y también caen en depresión. Y también sé lo que se siente. Y a veces uno dice, ¿cómo salgo de ese hoyo? Que no entiendo cómo lo saco. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo hago qué? Y una mujer con depresión no quiere trabajar. Y una mujer con depresión no quiere nada. Entonces, ya después de la muerte de mi mamá, le monté la perseguidora a mi marido. Ah, no, es que donde el viejo, ese sea viejo verde. Como era mi papá o como es mi papá. Vean. Y el marido mío me miraba. Pero si yo no he hecho nada. Muchachas, nosotros somatizamos todo el dolor que tenemos en la pareja. Nosotras, el dolor que tenemos, lo somatizamos al hombre. Y por eso, me tocó ponerme a estudiar el cerebro de los hombres. Y he aprendido mucho. Y cumplo años el lunes. Y entonces, yo voy a esperar a que mi marido me haga fiesta. Ya la fiesta está hecha. Yo me la voy a hacer. No invite. No, no se ponga que... Ay, es que no sé si el esposo mío me va a invitar o no me va a invitar. No sé si vamos a hacer el amor o no vamos a hacer el amor. Pues estoy esperando a ver si él me mira o no me mira. No, mi amor. Desde hoy me vestí de rojo. ¿Y por qué, Marimelda? Porque es que el rojo... El rojo es pura seducción. Yo voy a empezar a preparar el futuro de pura explosión para este fin de semana que es mi cumpleaños. Y entonces no espere a que la invitan. Espere, espere. No vaya detrás de las mariposas. ¿Sabe qué? Cuide su jardín. Empiece a quererse usted. Empiece a valorarse. Empiece a arreglar. Empiece a sacar su pijama roja que tiene por allá guardada. Yo tengo una pijama roja, mija, muy bonita. Se las muestro. Son tan jodidas que me dicen, Marimelda, muéstrenos la pijama roja. Mi marido, no, él no ve estos videos. ¿Y dónde tiene la pijama roja para seducir al marido? Y este fin de semana se rompea. Y este fin de semana se celebra el cumpleaños de Marimelda. No voy a esperar a que me inviten. Yo voy a crearlo. Porque Dios me dio a mí un espíritu de amor y dominio propio. Y entonces yo empiezo a cuidar mi jardín. Que yo soy mi jardín. Este es mi jardín. Este cuerpito digno y hermoso. Voy a cumplir 54 años. Muy contenta. Muy feliz. Muy bendecida. Muy agradecida. Gracias a mi madre. Gracias a mi padre por mostrarme que eso fue pasado. Y que yo puedo crear un futuro diferente. Y que yo no tengo que tener la misma muerte de mi madre con cáncer. Y el mismo marido infiel. No, ese programa no lo quiero en mi vida. Pero no voy a pelear con ninguno de los dos. Porque yo sé que eso fue consecuencia de una programación. ¿Cómo les parece todas las novelas que nosotras vemos? Esas novelas colombianas que esta semana me vi una. Y los hombres no, pues mientras más infiel, mejor. Es unos cumplo años, 54. Pero bien, 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 bien. Contenta, bendecida, agradecida, con energía. Y ya dejé de proyectar el dolor. Porque era que yo estaba muy mal. Muy mal. Era muy mal. Menopáutica. Con el peor se le cae a uno. Que no le crece. Con las arrugas. Miren las arrugas. La piel se te va cayendo. Tengo caíditas estas cositas acá. Tengo unas patagalinas acá. Tengo, no tengo canas porque me tinturé. Pero las manos no te crecen, las uñas. Y esta semana estaba viendo, muchachas, una novela que se llama. Esperen, les digo. ¿Cómo es jugar con juego? ¿Jugar? Pero les digo qué novela estaba viendo. Jugar. Jugar con juego. Juego de Netflix. Pero no entiendo que no se ve. Jugar con juego. Esperen. Jugar. Juego. Jugar con juego. Esa película es más buena, muchachas. Ahora, pues, como uno está estudiando esto, entiende las novelas diferentes. Vean la que es más de rica. ¿Cómo puedes que la novela es con Margarita Rosa de Francisco? ¡Llegó mi papá! Está viendo el programa. Está lindo. Óigame. Entonces, Margarita Rosa de Francisco, no sé si ustedes la conocen. Ella es colombiana. Ella es una actriz colombiana. Que yo creo que... Ojo de pasión es eso. Mujeres, no tenemos que poner rojo de pasión. Ella es colombiana. Yo no sé, Margarita Rosa de Francisco, ¿cuántos años tiene? Vamos a ver cuántos años tiene Margarita. ¿Cuánto? Para eso está Google, mi amor. ¿Cuántos años tiene Margarita Rosa de Francisco? Vamos a ver cuántos años tiene. Tiene 54 años de edad. Margarita Rosa de Francisco, nació el 8 de agosto de 1965. Ella me lleva un año a mí. Muchachas, ella era hermosa cuando yo tenía los 20. Tenía un pelo por aquí, la mencha. No sé si se acuerdan de esa novela que era muy buena. Divina, preciosa, reina o divina. Entonces, yo la estaba viendo en el programa. Y yo, oh, my God. ¿Y sabe qué comentario me hizo mi esposo, muchachas? No, pero pregúntenme, pues. Es que necesito que sean chismosas, que me pregunten. ¿Y qué comentario te hizo? ¿Y qué comentario te hizo? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo tu esposo? ¿Y qué te dijo? Muchachas, miren. Venga, pues yo le cuento. Ay, y Amparo Grisales tiene 63. Mi amor, ya estamos viejas. Ay, ya estamos viejas. Y uno se mira en el espejo y se había arrugado. Y se ve que le va cayendo eso. Y se ve que ya está arrugado. Y la vejez va entrando a tu vida. Y entonces te da menopausia y ya no te provoca sexualmente los hombres y él ni el marido. Y te tocan y ya no te quieren que te toquen. Y resulta que tengo chisme que hago esta semana acerca del sexo. Muchachas, pero me tienen que preguntar chisme acerca del sexo. Yo nunca había hablado de sexo, pero es muy importante. Porque resulta que cuando uno tiene la menopausia, mire, ya no produce progesterona. Progesterona, el pelo no le crece lo mismo, las uñas tampoco, porque obviamente nosotros ya disminuimos unas sustancias bioquímicas. Entonces, el pelo, mira, mira el pelo mío. Cuando yo tenía mi pelo largo. Yo tenía pelo largo. Y lo quiero mirar. Quiero mirar el pelo. Dios mío, ese era mi pelo. Mira este pelo. Muchachas. No parezco yo, ¿cierto? Parezco otra. Entonces, a veces nos quedamos ancladas y mi marido me conoció así. Y ahora estoy así. Aunque soy más linda ahora que antes. Porque ahora me quiero. Porque ahora me valoro. Porque ahora estoy cuidando mi jardín. Pero un jardín que cuido del alma. Que cuido. No estoy maquillada. Ya no uso peluca. Ya no me pongo extensiones. Ya no me disfrazo de princesa. Porque yo ya soy una princesa que tiene 54 años. Que está pasando de princesa. Está pasando a la edad de, digamos, de anciana. Pero bueno, todavía no me falta. Pero ya no soy una princesa. Pero ya no me he visto de princesa. Ya yo soy una princesa. Con mis 54 años. Aceptando que fui esta mujer. Pero que ahora soy mejor que esta. Yo soy mejor que esta mujer. Que cada día me supero a mí misma. Y que ya no anhelo tener algo que ya pasó. Porque ya lo disfruté. Ya disfruté mi juventud. Ya sé que es ser joven. Ya sé que es. Ya sé que es. Pero ahora tengo una belleza diferente. Porque trabajo mi alma. Mi espíritu. Porque trabajo mi mente. Porque trabajo mi cuerpo. Porque trabajo mi corazón. Porque trabajo mi alma. Porque soy una mujer completa. Que es diferente. Y entonces ya sé que el rojo es sexy. Van a preguntar o no me van a preguntar lo de lo. Vean. No quieren que les muestre la pijama. Comentario del marido. Muchachas. Yo no lo había. Y como estoy estudiando. No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Imagínate. Ay. Pero venga. Pues que. Venga. Espérate. Que es que le tengo que poner volumen a esto. Porque el chisme. Muchachas. Eso está. Científicamente. Comprobado. No lo digo yo. Porque acuérdense que yo todo lo que digo. Lo digo. Yo solamente hablo de lo mío. A nivel personal. Pero lo que son cosas así. Eso está científicamente comprobado. Tengo unas ganas de contarles. Imagínate. Muchachas. Yo no sabía. Que el sexo. Pero. Espérenme un momentico. No malinterpreten lo que voy a hablar del sexo. Miren. No voy a. Voy a hablar de sexo. Pero no me van a malinterpretar. El sexo. Rejuvenece. El sexo. Genera. Oxitocina. Dopamina. Y todo lo que termina en ina. Y. Y hace por ahí a volver con las mariposas. Y todo eso. Pero. Resulta que. A la mujer. El sexo. No es que nos vamos a ir allá. Yo ya de 54 años. Buscándome muchachitos de 24. Y. Para que tengan sexo conmigo. No. No es ese tipo de sexo que estoy hablando. Ni estoy hablando. Del sexo del hombre. Que se va y busca muchachitas. Muchachitas. Para tener sexo. Gastando. La energía. En mujeres. Y a la. Y a la esposa. La deja por allá. Tirada y abandonada. Y cae en la depresión. De eso no estoy hablando. Voy a hablar. De que. Que el sexo. Te rejuvenece. Está científicamente comprobado. Lo dicen los neurocientíficos. Que el sexo. Es una manera. De mantenerse. Con dopamina. Niveles de dopamina alto. Con niveles de oxitocina. Altos. Con niveles. De todos los bioquímicos. Que se generan. Cuando se tiene sexo. Y que nosotras. Las mujeres. Podemos activar. De una manera. Voluntaria. Así que tengamos. 54 años de edad. Buscar maneras. De. Volvernos. Sexis. Otra vez. Porque se nos olvida. Olvida. Ser sexis. Se nos pasa. No. Hasta. No. Es que. Cuando. Entonces. Me resulta. Que imagínate. Que. No sabía. Tampoco. Esto es nuevo. Esto es chisme. Imagínate. Que cuando el hombre. Ejacula. Dentro de la mujer. Y. Sin condón. Y sin nada. Si no. Directo. Por eso estoy diciendo. El esposo. Con la esposa. No estoy hablando. De. Hombre con putas. Ni mujer. Con puta. Con hombres putos. No. Estoy hablando. Del esposo. Y la esposa. Que tienen relaciones. Ellos dos. Entonces. No usan condón. Y cuando el hombre. Ejacula. Dentro de la mujer. Resulta. Que. El espermatozoides. En las paredes. En la pared vaginal. Genera una sustancia. Antidepresiva. Y resulta. Que cuando una mujer. Era el hombre. Le hace el sexo. A la mujer. La mujer. Se levanta. Al otro día. Hola mujeres. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Ay no. Yo estoy muy feliz. Mi esposo. Mi amor. Eso le da una alegría. Nosotras las mujeres. Nos da una alegría. Y adivinen que. Adivinen que. Yo ya le dije eso a mi esposo. Esta mañana. Yo ya le dije. Amor. Imagínate. Que yo no sabía. Que el sexo. Era. Un antidepresivo. Vamos a tener que. Vamos a tener. Que activarnos. Y me mira. Y yo creo que mi esposo. Dice. Uy. Es lo que yo. Ay mija. Pero necesito aprender. Porque si no. Dígame. Yo. Sigo. Y cuatro años. Que apenas. Soy un bebé. Y que yo les diga. Ay no. Muchachas a mí. El sexo. No me provoca. Mi marido. Que ni me toque. Y entonces. Me faltan. Como cincuenta años. Para llegar a los cien. Voy a llegar. Y entonces. ¿Qué voy a hacer? Ay no. Mi amor. Qué pena. Pero aquí. Hay que hacer algo. Entonces. Muchachas. ¿Cómo les parece? Que eso es un antidepresivo. Venga. Yo les cuento. Esperen. Que es que. Eso. Yo lo tengo. Por aquí. Quedado. Porque. Eso. Yo lo estudié ayer. Y. Eso. Tiene. Mire. Es. Sexo. Muy muchachas. Lo que da el sexo. Ay. Qué temazo. Yo no sabía. Esas cosas. Como. Nunca había hablado. De eso. Mire. Es. Sexo. Entre esposos. Estoy hablando. Porque. Si usted lo hace. Lo va a decir. Una cosa. Antes de que. Le voy a hacer. La canción. Si usted lo. Si usted. Empieza a conseguir. Viejas. O sea. Estoy hablando. De prostitución. Lo que usted hace. Es perder. Energía. Y si usted. Como mujer. De 54 años. Va a buscar. Muchachitos. De 20. Usted lo va a hacer. Es perder. Energía. Estoy hablando. De estar. Dentro del matrimonio. Sin hablar. De religión. Porque a mí. Ya me quitaron. Yo ya. Soy separada. O sea. No estoy hablando. De religión. Estoy hablando. De una. Relación. Energérica. Con un esposo. Y estoy hablando. De una relación. Con una persona. De respeto. Hacer sexo. Hágaselo a su esposa. Que su esposa. Le cocina. Que su esposa. Es la que lo cuida. Que su esposa. Es la que va a estar. Con usted. En la enfermedad. Que su esposa. Es la mujer. Que usted eligió. Hoy. Para tenerla. Para el resto de su vida. Imagínate. Yo decidí. Y dame con mi esposo. Para los próximos 50 años. ¿Cómo le parece? Entonces. Prefiero. Buscar. Formas. De activar el sexo. Y se puede. Automotivarse. Y si se puede. Buscar. Cosas. Voluntarias. Por decisión. Y prepárame. Desde hoy. Me estoy preparando. Para el sexo. Este fin de semana. Pijama. Labial. Todo rojo. Luisa. Luisa. Mi amor. Así tiene que ser. Y a mí me gusta el rojo. Entonces. Vamos con el rojo. Mi amor. Entonces. Aquí. Aquí se hace el amor. Es que mi esposo no sabe. Pero aquí se va a hacer el amor. Y va a ser con él. Porque voy a crear ese futuro. Él lo sabe. Todavía no sabe. Entonces. Miren. Miren. Si usted hace el sexo. Con personas de afuera. De su pareja. Pierde energía. Pierde la energía vital. A nivel energético. Usted. No. Se valora. Es un. De verdad. No estoy hablando. No es religión. Estoy hablando de energía vital. Es como. 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 Como es que se dice. No sé si lo entienden muchachas. Es que. Este es mi jardín. Y las mariposas. Más. Yo no tengo que ir detrás de las mariposas. Yo tengo que cuidar mi jardín. Y si yo cuido mi jardín. Las mariposas vienen. Y se sientan en mi jardín. Es. Más o menos. Es como el mismo contexto. Si yo. Independiente. De si tengo 54 años. Ah. Ah. Dije yo en la novela. Ay. Mira. La mencha esta. La. La margarita rosa de Francisco. Como tiene el pelo de cortico. Y me miraba. Mi esposo. Y me dice. Así como el suyo. Y yo. Un divino precioso. Ajá. Ellos se dan cuenta. Porque el hombre se fijó en uno. Fue porque. Tenía el pelo largo. Y porque estaba muy bonita. Muy joven. Y ahorita ya no tengo el pelo largo. Ni tampoco. Ni tampoco estoy. Tan joven. Pero. Bonita. Si soy. Y me la voy a creer. Y la voy a trabajar. Y no importa que tenga arrugas. Mi amor. Y no importa. Pero entonces. Hola. Viviana. ¿Cómo estás? Bueno. Entonces. Vamos a. A preparar el futuro. El sexo. Da energía vital. Y nosotros. Nosotros hemos estado. Hablando mucho de la energía. Mujeres. Si tú. Cuidas. Y tienes dominio propio. Sobre la energía. Tienes el 100% del futuro. Garantizado. Si usted. Cuida su cuerpo. Pero no cuida su energía. O sea. No se pone la peluca. Ay. Me voy a poner la peluca. Me pongo la peluca. Porque el pelo. No me crece. Ay. Pero yo no sé. Me pongo la peluca. Para pues. Para poder. Porque como todavía tengo la proyección del pelo largo. Y entonces me pongo la peluca. Porque como el pelo está tan cortico. Y me pongo la peluca. Y me pongo unas pestañas así largotas. Y unas uñas. Voy a la peluquería. Y me pongo unas uñas así. Y una nalga. Y resulta que. Ese es el cuerpo. Y voy a botar mi energía. Por otro lado. Eso no funciona muchacha. No funciona. Porque cuando te quitas la peluca. Porque cuando te quitas la peluca. Ves una realidad que no te gusta. Entonces no. Entonces no es la tarea. Entonces la tarea es. Empezar a entender. Que el sexo te da energía vital. Te da amor con la esposa. Entonces la esposa al otro día. Se levanta. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué vida tan hermosa! Mi amor va a desayunar. Oiga. Y uno va a ir hasta el desayuno y todo. Mis amores. Bueno. Aquí no hay hombres. Pero el sexo. Es muy importante. Nosotras lo podemos crear. Y entonces. El sexo relaja. El sexo nos vuelve más amorosas. El sexo nosotras nos levantamos contentas. Nos sentimos mujeres. Nos sentimos. No sé. Es hasta antidepresivo. Eso fue lo que yo escribí ayer. El semen genera unas sustancias que cuando quedan las paredes vaginales es un antidepresivo. Entonces, mujeres, toca activar, activarnos. Yo no sabía eso tampoco. Así que señorita, ya saben, yo también estoy preparando a mi esposo. Regresa el domingo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Vamos a sacar la sexy de Luisa. ¡Ay, muchachas! ¡Qué rico! Vean, yo después de llorar pasé a sexy. Pero la actitud, la actitud con que tomemos la vida. Yo voy a cumplir 54 años, pero feliz, bendecida, agradecida, 54 años de vida. Que puedo ver el pasado, puedo ver el futuro, puedo ver el presente, puedo ver la vida de otra manera. Puedo ver la vida con dolor, pero también la puedo ver con tristeza. Puedo cambiar mi estado de ánimo, pero hay un mecanismo en la forma de pensar. Que la puedo llevar la vida de una manera diferente. Miren que cuando me dieron ganas de llorar, respiré profundo, tomé agua. Y soy capaz de esos altibajos no hacer tantos picos, sino que hice un pico y luego lo gradué con la respiración. Con tomar agua, con respirar. Entonces, no lo sabía yo tampoco, muchachas. Es que parezco un ratón de biblioteca. Y yo estudio... Ustedes no saben yo cuánto estudio. Porque me gusta estudiar. Porque yo sé que el mayor sufrimiento del ser humano es la ignorancia. Y por ignorancia hemos sufrido mucho. Porque no sabíamos. Porque eso no nos lo enseñan en la universidad. Pero, pero, Dios mío, pero qué es esto. Es que... ¿Aló? Pero, eh... Qué intensidad. Señor, estoy ocupada. Viven en onda. Esa es la palabra. Es que esos altibajos que subes y entonces empiezas muy animada y cuando menos piensas queda abajo. Dios mío, no. Yo ya subí. Me bajé. Lloré. Me corté las venas. Odía a mi padre. Odía a mi madre. Pero ya. Solucionado. Pan. Cambió. Película nueva. Viene el sexo en mi vida. La rumba. Ahí me gusta la rumba. A mí me gusta la diversión. Al cerebro le gusta divertirse. El cerebro... Lo que pasa es que al cerebro le da mucha tristeza de decir... Ay, juegulia, me voy a volver vieja, ¿no? ¿Cuál vieja? Vieja la cédula. Y puedo pasar bien con mi esposo. No tengo por qué proyectar la relación de mi padre y de mi madre. En mi vida. No, yo puedo generar un futuro diferente. Puedo crear un futuro diferente. Educándome. Y Maribel de ahí, ¿no? ¿Cómo educa al esposo? Pues, mi amor, lo poquito que le pueda contar, se lo cuenta. Esta mañana le conté. Ay, amor mío, imagínate que el sexo es un antidepresivo. Ah, ya le dije. Ya le dije. Mirar a ver qué va a hacer. Que se cuide. Entonces, bueno, muchachas. La verdad es que cuidar el jardín. Yo las amo. Voy a regresar de nuevo al trabajo. Un beso. Nos dejamos en los picos. No dejemos que los picos nos dominen exactamente. Y la charla. No sabía su importancia. Claro, muchachas. Yo tampoco sabía que el sexo en la mujer, y más de la edad de nosotros, nos da sonrisa, nos da alegría, nos levantamos contenta, nos levantamos con buen ánimo. Entonces, muchachas, yo entiendo que cuando uno tiene menopausia, no le provoca el sexo. Yo entiendo. Yo lo he vivido. Y uno dice, ay, lo voy a decir que estoy muy cansada, que no puedo. Y no sé qué. No, cambiemos la actitud. Esa parte yo no la sabía. Entonces, claro, yo no entiendo a los hombres. La mujer bien indiferente, no puede sexo. Pues, ¿qué hace él? Se va para la calle porque él se quiere. Entonces, hay una división. Hay un problema. Entonces, mujeres, las invito a que cuiden su jardín. Las invito a que no vayan detrás de las mariposas, no vayan detrás del hombre. Cuiden su jardín. Y hay estrategias, mujeres, que podemos usar. Que eso lo vamos a trabajar también en estos mastermind. El mastermind es el jueves, mujeres, y mañana es el de las metas. Acuérdense, mastermind los jueves vale 120 dólares. Va a incluir cuatro jueves. Los mastermind más o menos son de 8 de la noche a 10 de la noche, 11. A veces se nos va más. Es un grupo de mujeres que ahí en el mastermind yo no hablo mucho. Porque lo que hacemos es detectar cuáles son los problemas que cada mujer tiene para cortar con esas raíces. Identificamos la raíz del problema. Y mañana tenemos el mastermind de metas. Es el mastermind, es el de metas. Mañana es, déjenme un segundito. Mañana el mastermind de metas. Porque nosotros estamos, obviamente, creando el futuro. Entonces, mañana vamos a hacer mastermind de metas. Acuérdense, muchachos, que es a las 11 en punto. El tiempo es mi jefe y que a partir de ahora, yo ya estoy donando más. Dando más es que, digamos, tengamos más en cuenta el tiempo. Entonces, mañana a las 11, le pongo el punto. Si no llegan a las 11 en punto, entonces vas a cerrar porque va a valorar el tiempo. Pues si yo no valoro mi tiempo, nadie me lo va a valorar. Entonces, yo estoy poniendo el tiempo a las 11 en punto. La primera que entre con eso trabajamos. Y la que vayan a entrar, les hacemos así como un dudito. Y no interrumpimos. Cierran los micrófonos, por favor. Para que no haya interrupciones en ruido. Y vamos a trabajar las metas. Antes de que se me olvide la meta, nos acaba el mes. Pregunto. ¿Cuánto tienes ahorrado? Deberías de tener 31 dólares en este hombre que va a ser el mes de enero. Voy a apuntar cuánto tengo. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28. ¿Cuánto me falta? 20, 20, 30, no me faltan 3 dólares. Ya voy a hacer. Y si no trabajo, pues va a poner que ser el mes de enero. Paga lados. Paga, venda, venda porcilla. Paga males. Paga para cuadrar el tiempo. Y voy a poner que me adesta 20, 29, 30, 31. Pero voy a hacer una cosa que se ha ocurrido. Voy a cambiar estos pesos, voy a poner acá y lo voy a cambiar por billete. Voy a cambiar por billete y voy a ahorrar su decisión. Yo estoy diciendo que ahora no se va a ahorrar un peso. Y voy a ahorrar cuantos dólares. Lo voy a guardar acá. Y esto, que me da, esto es la expansiva para mí, pero lo voy a hacer ya. Y lo voy a hacer arriba. Me va a decir, ay, me da, lo voy a hacer arriba. Y esto va a ser el ahorro de enero. Y esto, lo voy a cambiar. Esto no es, me da, pero me da, 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 me da. Y esto me da, me da, me da, me da, me da, me da. y 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